Vamos a revisar ahora las noticias internacionales y vamos a partir en Estados Unidos donde se han intensificado las protestas en las últimas horas luego de la decisión de la Corte Suprema de ese país de anular el derecho constitucional que tenían las mujeres de abortar. Tomamos contacto con Carlos Arturo Albino justamente para desarrollar esta y otras informaciones en ese país. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ramón, mire, la decisión de la Corte Suprema no era realmente una sorpresa, pero sí ha desatado un terremoto político. Mire, en las últimas horas, luego de conocerse el fallo que anula el derecho al aborto aquí en los Estados Unidos, han reaccionado diferentes personalidades, pero ha sido cinco contra tres, cinco jueces contra tres quienes han decidido nuevamente revocar luego de 49 años, Ramón, esta decisión de tener la libertad de las mujeres de poder decidir si abortar o no hacerlo. Ahora queda en manos de cada estado y ellos deberán decidirse en su territorio, van a poder aplicar estas normas o no. Nosotros hemos conversado durante toda la tarde, se han mantenido manifestaciones en este punto, han llegado hasta la Corte Suprema, han sido a favor y en contra, pero muchos han llegado realmente muy molestos, llorando, dicen que tienen el alma más desgarrada al conocer esta noticia. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Estamos quitándole a las mujeres la decisión de cómo simplemente vivir y tener derecho sobre nuestras propias vidas. Creo que el principal mal que ha vivido Estados Unidos los últimos cuatro o cinco décadas es la falta de conocimiento y apreciación del valor de la vida. La verdad es que no es una noticia que sorprenda por la sorpresa, Carlos, porque ya habíamos tenido antecedentes de una filtración hace un mes respecto de lo que podía suceder y hoy es la contratación sencillamente. Y además sabiendo la composición de ese Tribunal Supremo con tres jueces que fueron designados por Donald Trump y que claramente tenían una tendencia muy conservadora. Ahora, las reacciones que hay respecto de esto, ¿qué significa desde el punto de vista político? Porque entendemos que con esto necesariamente ahora queda en manos de los diferentes estados tomar decisiones respecto de las propias reglas que pudiesen tener. Sí, por ejemplo, nos encontramos nosotros en el Distrito de Colombia, que no es un estado, que es un distrito especial, que sirve como la capital estadounidense, la ciudad de Washington, pero, por ejemplo, acá posiblemente no pase nada, pero en al menos 21 estados posiblemente de inmediato se pueda sentir el efecto. Estaban esperando que fuese confirmado por parte de la Corte Suprema. Las reacciones han ido a todo nivel, pero quiero comentarle algo primero de donde estoy, más o menos para ubicar a nuestra teleaudiencia. Por ejemplo, estamos en esta avenida que es la que separa el Capitolio que ve de fondo, que, por supuesto, no ha hecho mucho con este tema, no ha podido hacer mucho por el tema de la segunda enmienda. Y por acá, las personas que ustedes ven a pasar a mi espalda son las personas que van y regresan a la manifestación. Está muy cerca la manifestación. Hace pocos segundos ingresaron unas personas completamente encapuchadas, unos jóvenes vestidos de negros encapuchados. Inmediatamente la policía se activó la de antidisturbios, pero por ahora ha sido de manera pacífica esta manifestación. Quienes han hablado con contundencia ha sido, por ejemplo, el presidente Joe Biden, que al conocerse la noticia, que no era sorpresa, pero inmediatamente también reaccionó. Otra personalidad en haber reaccionado fue la presidenta de la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi realmente se vio muy afectada y parte de estas reacciones y de otras personalidades se lo mostramos de inmediato. Hoy el gobierno de la Cámara de la Cámara expresamente tomó el derecho de la Constitución de la Cámara 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 de la Cámara. No se limitó, simplemente tomó la cámara. Los repúblicos están planteando una banca nacional de aboración. No pueden ser permitidos a tener una mayoría en el Congreso de eso, pero es su objetivo. El derecho a la vida ha sido vindicado. Los voicelesses finalmente tendrán una voz. Esta gran nación puede ahora vivir a su principio principal, que todos son iguales. Miren, Ramón, le tengo algunos estados, por ejemplo, de que posiblemente ya han cambiado su forma de pensar luego de la Corte. O su forma de pensar no. Realmente han ya actuado luego de que ha dicho la Corte. Miren, por ejemplo, estados de prohibición del aborto que entrarán en vigor de manera inmediata o en el plazo de un mes. Por ejemplo, está Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas, Louisiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi. Otros estados, por ejemplo, probablemente que prohíban el aborto en semanas o meses. Está en la lista Indiana, Ohio, Virginia Occidental, Georgia, Carolina del Sur. Estados donde no se sabe todavía, Ramón, si el derecho al aborto será protegido. Nebraska, Kansas, Michigan, Pennsylvania. Pero también tengo otros estados donde es probable que el aborto siga siendo permitido. Se me cayó la llamada. Ahí le comparto a mis compañeros. Por ejemplo, Oregon, California, Nevada, Aledasca, Minnesota, Colorado. Son algunos, por ejemplo, de estos estados. No tengo retorno, Ramón. Sí, Carlos. Apoyo tu relato con la siguiente gráfica que desplegamos en nuestra pantalla para relacionar lo que tú estabas indicando. Ahí tenemos un mapa de los Estados Unidos. Los estados que aparecen allí en rojo, Texas y Missouri, prohibieron de inmediato el aborto tras la derogación de la Corte Suprema. Fue así de instantáneo. Lo que está en amarillo allí en el mapa son todos los estados que podrían aplicar la prohibición. Y los que están en negro son aquellos estados en que todavía no está claro qué van a hacer. Pero que ya existe una regulación federal para la aplicación del aborto. Y finalmente, los que están en celeste son los estados en que se garantiza la libertad de aborto legal hasta ahora. Estabas hablando tú de las reacciones. Los vimos pasar allí en algún instante mientras Carlos estaba dando cuenta del relato. Veamos una reacción en pantalla, señor director, de un tuit, una reacción en redes sociales que revisamos allí para dar el contexto. Ahí está, que es de Alexandria Ocasio-Cortez, que es una parlamentaria allá en Estados Unidos de origen latino. Que hoy día, reaccionando ante esta situación, hizo una mención del colectivo Las Tesis en Chile. Y por eso que ustedes ven lo que ustedes están apreciando allí en pantalla. Citando aquello que fue una performance que dio vuelta en el mundo entero en su ocasión. El patriarcado es un juez, decía. También tenemos otras reacciones de Barack Obama. Y así podríamos seguir citando varias. Incluso Emmanuel Macron también reaccionó desde el extranjero para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Es decir, se ha transformado en una noticia, sin duda, a nivel mundial. Y Donald Trump, fíjese, Donald Trump dice, esto es consecuente con la Constitución. Y devuelve derechos que se debieron dar hace mucho tiempo. Y se le preguntó entonces respecto de estos jueces que él nombró para ser parte de la Corte Suprema. Si habían influido. Y dijo, bueno, Dios tomó esa decisión. Carlos, lo último sobre este tema quería consultarte respecto de si esto abre la puerta también para que se revisen otras normativas. Como por ejemplo en Estados Unidos el matrimonio homosexual. Porque uno de los jueces, por aquí lo tengo anotado, Clarence Thomas. Uno de los jueces que votó hoy día y que dio cuenta, no es verdad, con su voto de esta resolución. Apuntó también ante la posibilidad de que también se revise legislaciones de esa naturaleza. Ya, parece que perdimos el contacto, el retorno con Carlos. Lo que ustedes están viendo en pantalla son imágenes en vivo que estamos recibiendo de las manifestaciones que se están produciendo a esta hora en Estados Unidos ante la decisión de la Corte Suprema. Y yo, el pase que le daba a Carlos era para apuntar precisamente eso, porque se presume que dado esta situación que se ha dado con el aborto, también podría haber una ofensiva luego legislativa para revertir ciertas decisiones que hay relativo también al matrimonio homosexual. Y yo, el pase que le daba a Carlos.